Cuando Pientas con orgullo los días desde que estás fuera de esa mierda Pero darle esa importancia hará que vuelvas Gérmenes que son ideas, violencia inducida en cabezas de manzanas podridas En el suelo, boca abajo, atao con cridas Rezo sin esfuerzo, a ti me encomiendo Porque hay días en que oigo a la parca cegando Y a esos diablos riendo Raps como bragas de mercado es lo que veo Todo es oro, nada bueno, suena feo Si lo creas pa' venderlo Raíz y concepto, pasión y actitud Estoy dentro del rap viendo crecer el bambú En el mausoleo de la esencia y su ataúd Entre ojos de MC, sí, odio entre crews Viejas glorias con la trayectoria de un obús I'm still from the hood Como ligas del norte Serios por deporte Aquí no brillan los excesos Ni las golfas en la orilla oliendo corte Aquí North Face patrulla en el bloque Con cara tapada y estoque Fin de mes, peace and rest Fran está delgado y no lo quiere ver Sin miedo a morir Porque se lleva matando desde que el mundo lo vio nacer Tus ojos ya no brillan como antes Ni yo soy aquel que te pensaba grabando diamante Como adelantando, en cambio cerras antes Dame palma Juanra que me tiro el cante Por la calle nueva el son de mis gitanos Aún recuerdo con cariño que el verano Éramos jóvenes, se fundían nuestras manos Con el calor del miedo de estar equivocados O veo entre la pared y las vadas Por conocer el precio de todo y el valor de nada Con la boca sangrando, la cara cansada Desde la celda de la cárcel de tu mirada Luces y sombras, tus acáes negros Solo traen penas pa' mis rumbas Por salirme en cada una de tus curvas Y regalarte las flores que mañana adornarán mi tumba Sin pena ni gloria Soy Xusma y Escoria Mi vida una feria Mi mente una noria Sin pena ni gloria Soy Xusma y Escoria No te necesito Tengo cárcel propia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!